El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los inversionistas con ética saben que Pemex es una empresa sólida porque ya se maneja con honestidad y que su calificación debe ser mejor que los últimos 30 años porque su principal problema es la corrupción y ya se está combatiendo. El presidente de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, coincidió en diversos objetivos progresistas que se comparten con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los cuales buscan el bienestar y prosperidad de sus sociedades. Chicago es el centro de una amplia región del Medio Oeste de Estados Unidos afectada por el frío extremo causado por el vórtice polar que ya sumó cuatro muertos y mantiene sin actividad a varios estados. La NASA informó de la existencia de una cavidad de 300 metros de altura que crece en el fondo del glaciar Tuaites de la Antártida. El equipo de Villarreal oficializó este miércoles el traspaso del defensa mexicano Miguel Ayun a Rayados de Monterrey, por lo que se concreta la vuelta del veracruzano a la Liga MX. El director, guionista y productor neozelandés Peter Jackson dirigirá un nuevo documental de la icónica banda de rock The Beatles con grabaciones inéditas de su película Let It Be de 1969. El escritor Paco Ignacio Taibo II, gerente editorial encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que debe hacer que los libros y la educación sean accesibles para toda la población. Notimex. Comunicación global.